Todos tuvimos alguna vez una maestra que nunca nos agradó, ya sea porque su materia era muy aburrida o que simplemente ella no nos agradaba, pero te aseguro que alguna de las siguientes nunca tuviste. Comencemos. Las 5 peores maestras del mundo. Cinta adhesiva. ¿Qué tal el caso de la maestra que cayó a una niña con cinta adhesiva? Sí, así es. Yaceline Frill estudiaba en un colegio de la ciudad de Broadward y un día llegó a casa con la boca y mitad del rostro cubiertas con cinta adhesiva. La razón, la maestra se cansó de pedirle que guardara silencio y como no le hizo caso, pensó que esta era la única forma de hacerlo. Minutos después, el titular de la clase se percató de que había cometido un error y le comentó a Yaceline que solo había sido una broma que no saldría del aula de clases. La niña hizo caso omiso y le contó a su madre lo acontecido y esta exigió que la profesora fuera reasignada, esperando que no vuelva a aplicar esta sanción con otros menores. Demasiado cruel. Angela McCormick. O se equivocó de profesión o bien tuvo una infancia poco normal. Era sustituta de la escuela primaria Blackshaw Lane en Inglaterra. En uno de esos días malos que cualquiera puede tener, le dijo a su grupo conformado por menores de 7 años que Santa Claus era una tontería y que en realidad eran los padres quienes dejaban los regalos en casa. Los pequeños regresaron a casa desolados por lo que su maestra les había comentado. Y los padres, de inmediato, mostraron su disgusto por el hecho y aunque Angela se disculpó, era demasiado tarde para cancelar su despido. Maestra bromista. Ukayla Lofton es una pequeñita de 7 años de edad a quien para la foto grupal se le ocurrió peinarse de una manera poco usual, con dulces intercalados en diversas trenzas. La niña vio este modelita en una revista y le agradó tanto que no dudó en copiarlo. Lo que no sabría es que sería el franco de burlas, en particular de su maestra de computación, quien le pidió que posara para que le tomara unas fotos apartes diciéndole que a ella también le había gustado como se veía. En realidad era todo mentira, lo que hizo la maestra fue subir esas imágenes a Facebook con frases como me reí tanto, esto es una tontería. Si usted quiere un niño que quede ridículo, mejor póngalo en venta antes de hacer esto. Refiriéndose al look. Gravísimo error. Cristal de Fanti impartía clases a niños de quinto grado en una escuela de Sacramento, California. Los directivos del colegio lo habían encargado de mostrarle a los padres y a sus hijos algunas imágenes del curso anterior. Sin embargo, a la hora de insertar el DVD y pocos segundos después, los mayores se percantaron que esa grabación estaba muy lejos de ser un recuerdo escolar. Se trataba en realidad de un video casero en donde se podía ver a The Fanti tener sexo con un hombre. Rápidamente cortaron la transmisión de la película y la maestra con todo y pena se disculpó ante los tutores y autoridades de la institución. Se libró del despido, pues siempre mostró una actitud intachable a la hora de impartir clases. Y por último, una historia un poco erótica. Una profesora de inglés de nombre Leonora Rustamova se le ocurrió escribir una novela en la que detalla las fantasías sexuales que alguna vez le contaron sus alumnos. Y lo peor, se le ocurrió colgarla en Facebook. Situación que indignó tanto a los chicos y a sus padres, bueno, quizás un poco más a sus padres, así como a las autoridades de la institución, cada vez es más difícil verlos como niños. Esa es una de las tantas frases que se podían leer en el escrito, que lo tituló como alto, no leas esto. Texto con el que ella según pretenía incentivar a sus alumnos al gusto por la lectura. Qué peculiar, ¿no? Bueno, esto fue todo por ahí, espero que te haya gustado. Y vos, si alguna vez tuviste un profesor un tanto así, me gustaría que lo dejaras en los comentarios. ¡Gracias!